Nos tocó zonas sin PVP, significa eso que puedes farmear toda la zona y nada te va a molestar. Lo exquisito de esta zona es que puedes jugar con las armas que tú quieras y seguimos subiendo de nivel. Dejé muchas cosas en Adelaida para vender. Estoy haciendo un vídeo de la venta que puede llegar a juntar. ¿Cuánto es lo que puedes llegar a juntar vendiendo cosas? Después va a salir un vídeo. Espero que les guste a todos, qué manera. He vendido harto. De repente puedo venderte uno al día. Ahora me vendí casi ocho paneles de circuito. Me hice una fortuna. Con eso tengo que comprarle al negro un par de semanas todo lo que me venda. Y por eso yo siempre tengo cosas para comprar y compro cosas a Adelaida porque vendo a la vez. También puse libros de habilidades y todo el asunto. Todo lo que me piden lo vendo y listo. El panel de circuito no sale nada a vender. Conseguirte los recursos de panel de circuito no cuesta nada. Solo que tienes que trabajar duro para poder vender todo eso. Yo en mi caso eso estoy haciendo. Vendo todo lo que encuentro. Lo bueno de esto es que la zona sin PVP puede diformear toda la zona y no hay que decir nada. Nadie va a pelear o va a llegar a matarte mientras estás farmeando. Eso es lo único entretenido de esta zona. Estoy usando flechas normales porque tengo un stock demasiado grande de esas flechas. Adicionalmente quería vaciar los cofres para crear más armas para ir a hacer un saqueo de una base. Así que mientras estoy haciendo hachas y marquillos que me está dando el negro aprovecho de limpiar. Y en eso estoy ahora limpiando. Tengo sueño. Tengo que ir a bajar. Así que pronto vamos a abandonar aquí. Voy a matar todo con pura ballesta. No te lo traigo. Veis que te lo dije. Un puro ballesta. No te lo traigo. ya, estos son complicados tienes que tener cuidado cuando te ataque porque te noquea te da un stun de 2 a 3 segundos si no sabes recibir el stun vas a quedar una incapacitado por varios segundos donde el mismo zombie te puede matar segundo tienes que tener lo que vas a curarte siempre a mano si no vas a tener problemas para no considerar los perros zombie para darte comida para nada más se nos está yendo otro una ballesta ya ooooh 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 limpio, limpio limpio, limpio, limpio Y ya está. Vamos sacando más tela, que es lo que más estamos buscando es tela, 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 tela. Vamos sacando más 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 tela. Ahí está listo. Ya a partir de ahora no voy a usar más la palanqueta porque la voy a guardar para las otras chatarras de trozos de hierro. No puedo salir de este mapa hasta cuando haya limpio todo. Si salgo pierdo todo lo que queda aquí en este mapa. Sobre todo la tela, que está tan escasa y de repente tienes que juntarla como loco. No. 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 Ya. No. Muy buena idea es que hay ningún zapato. Es que sí. No. Es que no sewahla. No pude más pesada. No. Has La madera podemos recolectarla, pero no puedes recolectar más allá de eso. Mientras tengo los zapatos de vida, estamos fritos. Lo bueno es que la ropa se va alineando luego, eso es lo único que va buscando esto. ¿Por qué reviso aquí? Porque en estos coolers o contenedores te sale el alcohol y una emisión de dos alcoholes que te da ropa, pieza de investigación. Si tú lo haces bien, tienes para poder hacer esa emisión. Entonces, aprovecháis y sacáis todos de una. Es lo que hago yo. Viste, no ocupe el... Esperen, ya lo estamos limpiando todo. Se va a ir luego la segunda ballesta. No podemos quedar con una. Así como voy, he limpiado casi dos ballestas. La ropa también se hay luego porque vamos a sacar el sembrayer que está al medio. Más el creeper, que el creeper siempre te mata. Siempre te quita vida. Por lo menos tres golpes me va a dar antes de romper la ropa. Más el creeper. Yo ya completé el pase, no debería hacer esto, pero lo hago porque necesito recursos para seguir jugando. Pero lo hago así初na. Digo Gardensos. Así es para CJeja, no debe durar todo. Está notificando, no hay otro roll, no debería usar nada final del juego. y las vallas van a inserir cuidado ahora viene lo rígido el creeper ya limpié la parte de atrás para que no lo mataran what? ¿qué hace usted acá? hay que tener cuidado con eso porque de la nada se van a hacer cosas raras lo bueno es que tengo vallas entonces voy a usar las vallas y no voy a usar la comida mira, aquí lo tiré de lejos hubiera muerto con ese explosión 15 10 rompe las vallas parece que el perro aquí yo lo había matado chip 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 ya estamos listos aquí no nos dio nada el de gracia a veces pasa esto que no te dan nada así que no te desesperes porque es normal muy normal ya serían 3 3 ya serían lo que sea ya ya ¿qué nos va a dar? muerto lo llevo, lo llevo, lo llevo listo 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 puedo sacar otro de chatarra no 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 hay que hacer un espacio aquí desespero no hay que hacer un espacio ese lo que sea que se le fronta no ya es lo no no hay que hacer un espacio Limpio todo por eso no quiero abrir más autos porque me queda este al otro lado me quedan cuatro más cuando haya abierto todo recién podemos si querés un gorrito pero no hay gorrito aquí esto siempre va a pasarte, no te preocupes porque estas te van a encontrar, te salen a encontrar podemos hacer eso ahí, eso ahí, eso ahí, ahí tenía otro espacio más, viste aquí hay otro más ahora sale la cuenta celo llevamos otro más nos quedan dos, quedan dos más para sacar el concentrado queda el que está al medio de la patrulla con el camión amarillo nos queda el que está en... ¿dónde está el otro? aquí está en la parte de afuera de la zona ya acá viste hasta acá no se mueve, mira este es un error que tiene este juego no se mueve porque detecta la gente que está dentro de una habitación cosa que eso no debería pasar para que tú puedas jugar sin problema no debería darte ese tipo de... de problema si lo que estáis no no se mueve no 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 que Un golpe doble Un golpe 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 Seguimos Para la casa eso sería la limpieza de una zona sin pvp mira, me quedaron todas esas flechas, igual voy a conseguirme dos valletas más para limpiar y todo se los saque, harto, harto pero igual quita mucho tiempo